Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de hoy. Hoy es Tertulia, donde estamos, al encuentro de este programa que se ha hecho en la tarde de hoy. La tarde de hoy, a 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 la tarde de hoy. La tarde de hoy, a la tarde de hoy, a la tarde de hoy. La tarde de hoy, a la tarde de hoy, a la tarde de hoy. ¿Vale? 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 ¿Ya podemos Gracias por ver el video. 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 Ah, perfecto. Entonces, aquí tengo pues ya a Juan Esteban, Juan Esteban Villecas, él es propio de la Universidad Pontificia Bolivariana que nos acompaña en este nuevo encuentro que tenemos, las tertulias botánicas, contándoles que es un programa que tenemos en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana del Jardín Botánico desde el año 2018, ¿cierto? donde quisimos conversar y conjugar la literatura con la botánica. Esta experiencia realmente ha sido muy significativa porque ha convocado a estudiantes del programa de estudios literarios donde se han apasionado mucho por contarnos acerca de autores a nivel nacional y a nivel mundial que hacen esta trayectoria y estos encuentros de poder narrar la literatura y hacerle sacotamiento tan especial a nuestros contextos naturales y nuestros entornos naturales. Entonces, hoy tenemos a Juan Esteban que nos va a contar acerca de qué hablamos cuando hablamos de literatura colombiana. Entonces, él nos va a ilustrar un poco acerca, devolviéndonos un tanto año, 1520, donde él más o menos nos va a contar por qué se nos devuelve la historia de la literatura colombiana hasta allá. Juan, te dejo con este público, les cuento que este programa es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y el programa de formación a públicos, que pueden ir haciendo sus preguntas, las vamos a estar aquí recordando y se las vamos a ir compartiendo al provee Juan Esteban en la medida de lo posible y las que veamos de forma muy general las vamos dejando para al finalizar. Cuéntenos de dónde nos están viendo, cuéntenos sus aportes y sigan acompañando. Los invito a que se disfruten porque estos encuentros son fascinantes, fascinantes a los que amamos la literatura, a los que queremos conocerla. Entonces, sin más preámbulos, Juan, te dejo con este público, con esas personas que nos acompañan hoy, que disfrutemos muchísimo tu charla en la tarde de hoy. Muchas gracias. Manuela, muchas gracias a ti, al Jardín Botánico en sí por extenderme la invitación. Gracias a ti, sin duda alguna, al montón de personas, particularmente a la estudiante Alex Nicol Salsate, que es quizás la persona que con más ahínco ha jalonado estos procesos en los últimos meses. Así que a ella también mi más sincero agradecimiento por invitarme en el día de hoy. Y bueno, digamos que a mí me toca, la labor que se me ha encomendado para el día de hoy es más o menos la de despejar un poco el panorama, de limitar los contornos de lo que entendemos por literatura colombiana, si es que en efecto se puede hablar de una literatura colombiana. Y bueno, yo creo que para comenzar, o un buen punto de partida para pensar la literatura colombiana, podría ser una figura clave en nuestra historia cultural nacional. Me refiero concretamente a José María Vergara y Vergara. José María Vergara y Vergara nace en Bogotá, en el barrio de la Candelaria. José María Vergara, desde niño muestra pues como un interés enorme por la escritura y la lectura. Lee mucho a Homero, a Dante, está obsesionado por ejemplo con el siglo de oro español, particularmente con María de Sallas, con Pedro Calderón de la Barca, con algunos otros más. Le tocó vivir, como a tantos colombianos, por no hablar del presente, en una época profundamente convulsa, ¿cierto? Enfrentamientos entre partidos políticos, en el caso de él, pues el liberal y el conservador. También le tocó vivir las penurias sociales, culturales del periodo posindependentista, ¿cierto? Un montón de guerras civiles. Entonces, creyó siendo joven muy fervientemente en la importancia que tenía la prensa para el orden social y por eso fue como el gran artífice de proyectos o de publicaciones periódicas como la Caridad, el Museo Literario, algunas más pues como Mosaico y muchísimas en realidad. Y precisamente Mosaico, que nace siendo una tertulia pero después se va a convertir en una revista, nace por allá en 1850 aproximadamente, y es digamos que un gran ejemplo de lo que podría ser un proyecto de nación desde las orillas de lo cultural, porque en esta tertulia y eventualmente en esa revista van a convocarse o aglomerarse diferentes personas de la vida literaria nacional, pero, y esto es lo que quiero resaltar, desde diferentes partidos políticos. Es decir, fue un proyecto cultural pluripartidista en medio de aquel gran caos que era los Estados Unidos de Colombia de la segunda mitad del siglo XIX, ¿cierto? ¿Por qué traigo a colación a José María Vergara y Vergara? Bueno, además pues de haber fundado la Academia Colombiana de la Lengua en el 71, él va a publicar por allá en 1867 un libro que va a, digamos que reconfigurar o a hacernos repensar lo que entendemos por literatura colombiana. Ese libro es La Historia de la Literatura en Nueva Granada, publicado en 1867, consta de dos partes, la tercera nunca se publicó, desafortunadamente, y es bastante interesante notar cómo comienza Vergara y Vergara en la introducción, y lo cito, el nombre de este libro puede parecer pretencioso, una historia debe ser completa y la mía no lo es. Entonces ya de entrada, digamos que Vergara y Vergara es consciente de que lo que está a punto de ofrecerlo en este libro eventualmente se va a agotar, no solo por el marco temporal, digamos, que abarca el libro, que es desde 1520 hasta aproximadamente 1820, 1840, él es consciente de que él simplemente puede brindar una de tantas visiones que se pueden ofrecer en torno a la literatura colombiana. Creo yo que también es útil traer a colación, o más que útil, pertinente traer a colación, el hecho de que José María Vergara y Vergara, siendo una persona católica y muy hispanófila, o cuando hablo de hispanófila me refiero a estas personas que sienten como una ciega obsesión por lo que la madre España, en los términos que ellos utilizan, tenía para ofrecer en aquel entonces. Entonces, claro, lo que trata él de hacer en esta historia, la literatura en Nueva Granada, es mostrar cómo la literatura que se ha producido en este suelo, en este lado del mundo, de alguna manera u otra refleja muchos de esos valores nacionales, pero que a su vez están íntimamente ligados con lo que heredamos de España, ¿cierto? En ese sentido, entonces, la visión de la literatura que nos va a brindar José María Vergara y Vergara va a ser muy homogénea, es una literatura, insisto, que se va a ver profundamente permeada o marcada por el catolicismo, por una adherencia ciega a los valores culturales, sociales de la España de la época, particularmente a la España castiza, ¿cierto? Y bueno, yo quisiera entonces, muy rápidamente, mencionar algunos de esos autores que aparecen o que Vergara y Vergara incluye, y noten que entonces, lo dije anteriormente, este libro tiene como marco o arco temporal, en 1520 aproximadamente, hasta 1820, es decir, son casi cuatro siglos de lo que él considera que podría entenderse en términos de la literatura de la Nueva Granada. En el siglo XVI y XVIII, entre los siglos XVI y XVIII, los periodos que comprenderían la conquista y luego la colonia, hay tres figuras claves que Vergara y Vergara, digamos, que posicionan. El primero va a ser Juan de Castellanos, que ustedes lo pueden ver a mano izquierda, un sacerdote español, nace pues en Sevilla, España, pero muere en Tunja, allá estuvo viviendo por más de 40 años, y es autor de lo que para muchos es como el poema más largo que se ha escrito en toda la lengua española, que son las elegías de varones ilustres de Indias, ¿cierto? Ese libro va a narrar, digamos, que las gestas o las proezas épicas o heroicas de todos estos conquistadores que viajan desde el Caribe colombiano hasta llegar eventualmente a lo que va a ser Santa Fe, Santa Fe de Bogotá. Tenemos también en el centro a Juan Rodríguez Freyle, autor de la Nueva Granada, y es como el padre también de un gran texto que para muchos marca también el inicio de lo que hoy por hoy podríamos entender por literatura colombiana, que es El Carnero. Venía de una familia rica, ¿cierto? Estudió en el seminario, nunca fue sacerdote, pero tuvo estudios teológicos, y fue un soldado como de mucha importancia en estas guerras que buscaron como pacificar a los pueblos ancestrales que estaban aquí, en estos procesos de conquista y colonización. Terminó en sus últimos días dedicándose a la agricultura. Finalmente tenemos a mano derecha a Hernando Domínguez Camargo, fue un sacerdote, un jesuita, y digamos que estaba obsesionado, estética literariamente hablando, por Luis de Góngora, ¿cierto? Él es, a Domínguez Camargo se le conoce como uno de los grandes, digamos que integrantes de lo que se conoce como el barroco de las Indias. Allí también podemos incluir sin duda alguna a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cierto? Y digamos que si hay una obra por la cual se le recuerde a Hernando Domínguez Camargo, es El Ramillete de Varias Flores Poéticas, publicado por allá en 1667 aproximadamente. Vergara y Vergara, en ese libro de historia de la literatura de Nueva Granada, incluye también solamente a una mujer, ¿no? Y es interesante notar qué tipo de mujer es el que Vergara y Vergara incluye en esta publicación. Esa mujer es Francisca Josefa del Castillo, que nace también en la ciudad de Tunja, es una religiosa, monja, y es, digamos, que una de las autoras místicas más relevantes y más destacadas en todo el continente hispanoamericano, ¿cierto? Algunos incluso la han comparado con Sor Juana Inés de la Cruz, estas visiones místicas y estáticas que describe en sus textos, ¿cierto? Entonces, llama mucho la atención que la única mujer que forme parte de este canon que ha comenzado a confeccionar Vergara y Vergara en su libro, sea precisamente una monja que obviamente va a escribir literatura o va a hacer obras de carácter religioso, ¿cierto? Otro de los aspectos que vale la pena traer a colación en este libro de Vergara y Vergara es cómo la escritura científica, a ojos de él, constituyen elementos indisolubles o inamovibles de lo que entendemos hoy por literatura colombiana, ¿cierto? Esta es, por ejemplo, una de las grandes tesis que sostiene Roberto González Echevarria en su libro Mito y Archivo. Él dice que la literatura hispanoamericana tiene su origen en otro tipo de discursos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el siglo XX la antropología va a permear gran parte de la literatura nuestra, sobre todo pensar en el boom, la relación que tiene el boom con esta exploración antropológica y cultural en términos identitarios. En el siglo XIX la escritura científica también va a ser fundamental. En fin, creo yo que en ese sentido Vergara y Vergara es muy consciente de que si bien es cierto que lo que hacen, por ejemplo, José Celestino Mutis, a quien ustedes ven a la izquierda, o lo que hace el sabio Caldas, a quienes ustedes ven en la derecha, era considerado, ¿cierto? A ojos de él, como baluartes importantísimos de lo que hoy se entiende por la literatura colombiana. De hecho, en el caso de Mutis, la obra conocidísima de él es la flora de la real expedición botánica, del nuevo reino de Granada, 1783-1816. Y si uno consulta muchos de los manuales de literatura colombiana, sobre todo los del siglo XIX y algunos del XX, aunque eso va a cambiar en el siglo XX, ya veremos cómo, va a ver o va a notar que Mutis está ahí, siempre figura ahí, ¿cierto? Va a ser clave, por ejemplo, Mutis o lo que escribió Mutis para lo que luego va a ser José Eustacio Rivera con la vorágine. ¿Bien? Otras de las cosas que incluye José María Vergara y Vergara, y con esto voy finalizando, me alusiona a este importantísimo historiador de la literatura colombiana, incluye, por ejemplo, estudiosos de lenguas indígenas, de lenguas ancestrales como las muiscas o las chipchas. Tenemos, por ejemplo, a Bernardo Lugo, que tradujo muchas de las cosas, muy en sintonía, por ejemplo, con lo que haría Fray Bernardino de Sahagún en México. Está Francisco Varey. Tenemos también historiadores, interesantísimo, que él incluya obras de historia como pilares importantes de nuestra literatura colombiana. En el conjunto de historiadores que Vergara y Vergara incluye, podríamos mencionar a Fray Alonso de Zamora, a Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla. Menciona también autores de periodismo político o literatura panfletaria, como Antonio Nariño, el mismo Camilo Torres, autor del Memorial de Agravios, que es una pieza clave en nuestra literatura política. Estaría también José Ángel Manrique. Y finalizo con esto, en mi alusión a Vergara y Vergara, el último tramo de esta historia de la literatura de la Nueva Granada se ocupa de la poesía popular. Y es muy interesante, miren lo que va a decir Vergara y Vergara, lo cito textualmente. Nuestra escasa poesía popular consta pues de tres partes, coplas españolas de puro origen, adoptadas y popularizadas, que cantan todas tres razas creyendo las propias, coplas y romances españoles combinados que cantan los llaneros, que es una población bastante pura en su sangre, coplas africanas que se han popularizado con sus danzas y que han sido adoptadas por la raza española y con mayor razón por la raza mestiza. Y finaliza diciendo esto, la danza es el mejor conductor de las coplas o cantares. Entre nosotros no existe como popular una sola danza española. Lo que baila nuestro pueblo es bambucos y bundes de origen africano y torbellinos de nacionalidad muisca. En el torbellino de los pueblos del centro de la República se ve una ligera imitación de la contradanza española, pero el fondo de aquel baile es enteramente indígena. A mí esto me llama mucho la atención, porque por un lado reconoce que hay un acervo cultural, oral, lírico, si se quiere, que no pertenece a estas clases altas, a estos círculos letrados o religiosos o jurídicos o científicos, pero también me molesta un poco que no se tome el trabajo de especificar autores o comunidades concretas o figuras autoriales, si me permiten la expresión, concretas. Es simplemente, se refiere a estos cantos o a esta poesía popular como si fuera una producción anónima, que está ahí nomás, pero no se toma el trabajo de hacer ese rastreo, digamos, etnográfico, de ver de dónde vienen, a qué responden, cómo se entrelazan con otros textos y demás. ¿Cierto? Cincuenta y pico de años después vamos a tener otro gran libro que va a revolucionar nuestra manera de entender la literatura colombiana. Ese libro es La historia de la literatura colombiana de Antonio Gómez Restrepo, publicado en 1918. Gómez Restrepo es muy crítico, a diferencia de lo que hace Vergara, es muy crítico, por ejemplo, de las ideologías que han empleado los historiadores literarios anteriores a él para crear y establecer una historia de la literatura y por ende un canon. Entonces, Antonio Gómez Restrepo se muestra como muy escéptico, muy crítico del catolicismo y el casticismo imperante en Vergara. Él no entiende por qué su visión conservadora sobre la vida tiene que permear el filtro o tiene que venir a jugar un papel importante al momento de él decidir qué puede ser entendido o no en términos de literatura de este lado del continente o de este suelo que Vergara y Vergara entendía por la nueva Granada, ¿cierto? Eso se debe a que Antonio Gómez Restrepo, digamos, que ya ha leído mucho a los historiadores alemanes o la historiografía alemana del siglo XIX, entonces, es un historiador que guarda distancia, que trata de ser imparcial, objetivo, que crea, digamos, que nexos entre un texto y otro. Él hace esos cuatro tomos, como los pueden ver ahí en la fotografía, hace un trabajo muy, muy, muy valioso de escarbar y de meter o de considerar o concebir literaturas o autores menores como entes indisolubles de lo que entendemos hoy por literatura colombiana, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que tenemos dos maneras muy distintas de entender la literatura colombiana, una muy apegada a esta visión religiosa propia del catolicismo, el conservatismo, un cierto elitismo y otra, digamos, que pluraliza un poco más esa visión, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Digamos que después del 18 van a venir otras, otros manuales, otras historias literarias, estas dos no son las únicas, en realidad hay como 10 o 12 estudios que o historias de la literatura colombiana, si no es que más, en realidad estoy refiriéndome a los principales. El caso es que llegado la primera mitad o el quiebre, la primera mitad del siglo XX, García Márquez en un breve artículo que va a publicar en la revista o el periódico Acción Liberal, allá en la Bogotá de 1960, va a hablar o va a titular ese escrito La literatura colombiana es un fraude a la nación, ¿cierto? Y él va a decir que existen seis grandes puntos de referencia que pueden servir de apoyo para establecer, y lo cito, Los colosales vacíos de la literatura colombiana. Les cito textualmente ahí al lado de la foto de García Márquez, desde el carnero de Rodríguez Freyle, a quien mencioné haciendo alusión a Vergara y Vergara, hasta María de Jorge Isaacs, transcurrieron 200 años y 60 más hasta la aparición de la orágine de José Eustacio Rivera. Desde la muerte de Hernando Domínguez Camargo en 1669, a quien también mencioné, hubo que esperar 200 años la aparición de Rafael Pombo y José Asunción Silva y otros 60 años la de Porfirio Barbajacó. Una crítica seria en un país en el cual sólo puede hablarse con justicia de libros sueltos se habría detenido a esperar en Tomás Carrasquilla hace 20 años y aún, etcétera, etcétera. Lo que deja entonces él muy claro es que en casi cinco siglos de literatura colombiana sólo, esa es la lectura o la visión que ofrece García Márquez, sólo salen a relucir o sólo se destacan seis grandecitos, ¿no? Entonces tenemos al Carnero, a Rodríguez Freyle, tenemos a Isaacs, tenemos a Rivera, tenemos a Hernando Domínguez Camargo, a Porfirio Barbajacó, a Rafael Pombo y José Asunción Silva. Eso es entonces lo que García Márquez a su manera entiende por el canon de la literatura colombiana. Noten, quiero también ser como muy enfático en esto, que García Márquez se limita a incluir únicamente a hombres en su canon colombiano, ¿cierto? Muy interesante notar cómo se sigue como replicando esa lógica en donde sólo el hombre decide quién entra y quién no entra en estos cánones y finalmente pues nos topamos con que efectivamente quienes sólo entran son los hombres en un vicio que, insisto, se da hasta en el caso bastante extraño a mi parecer de alguien tan adelantado a su tiempo como lo fue García Márquez, ¿cierto? Bien, esto entonces nos pone como de cara a cuatro o cinco grandes figuras, ya digamos que viéndolo desde la perspectiva del siglo XXI, si miramos hacia atrás, la literatura colombiana, por lo menos en términos de narrativa, podría explicarse en términos de estos cuatro o cinco autores, el último, digamos, que lo podríamos entrar a considerar o a yuxtaponer con otros, me refiero a Roberto Burgos Cantor, pero sin duda alguna Jorge Isaacs, a quienes ustedes ven a la izquierda, luego a José Eustacio Rivera que está abajo, García Márquez, Álvaro Mutis, constituyen sin duda alguna los padres, ¿cierto? los grandes patriarcas de la literatura colombiana. Esto, digamos, que a su vez podría explicar la evolución estética que ha tenido nuestra literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad, comenzando con el romanticismo de Isaacs, recuerden que María fue el best-seller, la novela más vendida en todo el continente americano durante la segunda mitad del siglo XIX, de ahí pasamos a la novela de la tierra, la novela de la selva, la novela telúrica, ¿no? en donde se ubica sin duda alguna José Eustacio Rivera, después tenemos el boom, tanto con García Márquez como con Mutis, y tendríamos después el representante del post-boom que vendría a ser Roberto Burgos Cantor, pero que insisto, no sería el único, es decir, aquí podríamos incluir también a Pedro Gómez Valderrama, podríamos incluir a Rodrigo Parra Sandoval, a muchos otros más escritores, a Germán Espinosa, en fin, simplemente estoy dando como los contornos o las siluetas más elementales de cómo el hombre, ¿cierto?, el patriarcado literario ha estado siempre ahí simbólicamente definiendo qué se entiende y qué no se entiende por literatura colombiana. También en la poesía vamos a ver este mismo problema, si uno le preguntase a alguien o si uno consulta los estudios o las historias de literatura o de poesía más bien colombiana del siglo XX, va a notar que en la mayoría de los casos se sigue como el vicio o la obsesión generacional, esto es una herencia del siglo XIX, la historiografía del siglo XIX está obsesionada con las generaciones, con agrupar en un mismo rótulo a autores que hayan nacido en el mismo año, que hayan vivenciado el mismo suceso histórico y demás, entonces lo que tenemos como resultado de ese vicio o de esa óptica generacional de venida en vicio son alrededor de seis o siete grandes hitos, por ende canónicos de la poesía nuestra, ¿cierto?, entonces tenemos por ejemplo la gruta simbólica que es un círculo artístico que nace en la Bogotá de 1900, ahí por ejemplo vamos a tener a Julio Flores el poeta, va a estar Alejandro Vega, un poeta muy poco conocido en Colombia que es Carlos Villafane, Aquilino Villegas también va a formar parte de ese grupo, en un posterior momento vamos a tener a la generación del centenario, 1910, aquí tenemos ya a personajes que van a ser claves en la vida política de la primera mitad del siglo XX en Colombia, está por ejemplo el caso de Eduardo y Enrique Santos, está Luis López de Mesa, el médico antioqueño que es el gran responsable, tristemente responsable de que a los judíos no se les haya dado cabida aquí en Colombia cuando estaban pidiendo asilo, tenemos también a Enrique Olaya Herrera, Laureano Gómez, Mariano Espina Pérez, en el grupo de poetas también está llamentado José Eustacio Rivera, vamos a encontrar a Eduardo Castillo, a Miguel Rash Isla, el poeta del Caribe, un dramaturgo poco conocido en Colombia pero que formó parte de la generación del centenario y vendría a ser Antonio Álvarez Lleras, fallecido en el 56, de ahí pasamos entonces a los arquilóquidas, otra gran generación olvidada, de la que no se habla mucho en este país, por allá en el 22, ¿cierto? ahí pertenecieron por ejemplo Hernando de la Calle, Silvio Villegas, Juan Lozano y Lozano, José Camacho Carreño, por ejemplo Gilberto Loaiz Acano, profesor de la Universidad del Valle que los ha estudiado mucho, dice que los arquilóquidas constituyeron el primer intento colectivo de ejercicio pleno del libre examen y seguramente el más vigoroso rechazo ético y estético del universo intelectual que precedía la generación nueva, ¿no? Es una gente muy consciente de que Colombia está cambiando en esa época en la segunda década del siglo XX tenemos lo que se conoce como los procesos de modernización parcial tanto económica como cultural entonces Colombia se está repensando a sí misma estamos próximos a que la hegemonía conservadora finalice y que comience la República Liberal de 1930 de ahí pasamos por ejemplo a los nuevos ¿cierto? los nuevos es muy interesante porque al igual que lo que hizo José María Vergara y Vergara con el mosaico va a agrupar a políticos de ultraderecha de centro y de izquierda tenemos por ejemplo Augusto Ramírez Moreno que era un fascista declarado los hermanos Alberto y Felipe Lleras Camargo Luis Tejada que es como el gran adalid de la vanguardia en Colombia lástima que se nos haya muerto tan joven un joven León de Greif también va a pertenecer Rafael Maya Germán Pardo García que se fue para México muy joven y allá murió vamos a tener a Luis Vidales ¿cierto? el poeta para algunos también mayor artífice de la esquiva y mal lograda vanguardia poética colombiana que es entre otras palabras entre otras cosas también el tido de Juan Manuel Roca va a estar Jorge Salamea el novelista el dramaturgo Ciro Mendía el caricaturista Ricardo Rendón ¿no? entonces los nuevos fueron importantísimos por allá en 1925 de ahí pasamos a Piedra y Cielo ¿no? ampliamente conocido por su gran pues como eje ojalonador que fue Eduardo Carranza padre de María Mercedes Carranza un tipo de poesía la poesía piedrasilista estaba como muy en sintonía con lo que estaba haciendo en esa época Juan Ramón Jiménez de hecho de ahí viene el título del movimiento de uno de los libros famosísimos de Juan Ramón Jiménez pasamos luego al nadaísmo que va del 55 al 62 a manos de Jorge Gaitán Durán Eduardo Cotelamos Hernando Valencia Huelkel de ahí pasamos una de las cosas que tienden a olvidarse es que en el último número de mito en el 62 se publican obras del nadaísmo es decir el nadaísmo adquiere digamos que ya una visibilidad nacional gracias a que Gaitán Durán aceptó publicarle a Gonzalo Arango y algunos otros más algunos poemas cierto eso se extiende aproximadamente hasta el 74 el nadaísmo es como el gran la gran manifestación no solo literario yo creo que es inclusive el valor del nadaísmo debe pensarse más en términos estrictamente culturales que literarios el nadaísmo como bien dice Darío Jaramillo dejó solamente un buen poeta que fue Jaime Jaramillo Escobar cierto por lo demás el nadaísmo no creo que haya sido tan fructífero en su producción literaria pero sí sirvió por lo menos como para despertar las conciencias y mentalidades de una Colombia que todavía estaba como que dormida en los laureles del siglo XIX cierto entonces eso digamos que se enmarca dentro del proceso de lo que fue el frente nacional en Colombia y finalmente tenemos la generación desencantada que ahí está Juan Manuel Roca José Manuel Arango Juan Gustavo Cobo Borda María Mercedes Carranza y algunos otros más lo que quiero dejar claro con esto es entonces que los historiadores de la literatura colombiana y en este caso concreto de la poesía colombiana siguen apelando a esa mentalidad generacional para establecer lo que ellos entienden ya sea por novela cuento ensayo teatro o poesía hispanoamericana cierto eso es muy problemático eso es bastante bastante problemático porque entonces nos pone de frente a una gran máquina que incluye pero que a la vez excluye cierto entonces básicamente mi propuesta con esto es pensar de qué manera ese canon que se ha configurado a lo largo de 200 años de historiografía literaria cierto casi 200 años remontándonos nuevamente a Vergara y Vergara ha sido insisto confeccionada de una manera muy monolítica muy unidimensional en donde solo unas cuantas voces han encontrado cabida en esto cierto es decir no quiero tampoco ser muy injusto porque uno tiene que agradecer que a lo largo del siglo XX está o por lo menos hasta 1970 y 80 uno puede ver la diferencia de cómo este canon se fue abriendo hasta abarcar otro tipo de manifestaciones literarias destruyó también en el buen sentido de la palabra y para fortuna nuestra el centralismo literario que ha imperado en este país en donde Bogotá es más que la Atenas suramericana podría uno entenderla como en términos de la apenas suramericana como decía el escritor Carlos Peroso definía cierto que era lo que se entendía o no por literatura colombiana entonces a mí esto me hace pensar por ejemplo en dónde quedan o qué lugar ocupan dentro de esa visión o ese panorama la literatura colombiana donde quedan por ejemplo las oralitegrafías ancestrales cierto hablo de oralitegrafías porque las producciones orales o artísticas de los pueblos ancestrales son tanto orales como gráficos cierto escritos orales y gráficos entonces alguien como Miguel Rocha Vivas o el mismo profesor Celnich Vivas de la Universidad de Antioquia han utilizado el término oralitegrafías para explicar este tipo de producciones cierto me hace a mí también pensar dónde quedan las literaturas afrocolombianas palenqueras raizales o negras que cada una digamos que encarna identitariamente hablando una esencia propia una cosa es hablar de afrocolombiano otra muy distinta hablar de palenquero otra muy distinta hablar de comunidades raizales y otra muy distinta hablar de comunidades negras especialmente porque es distintas porque son distintas entre sí pues las literaturas que ellas producen no pueden ser entendidas como parte de un solo conjunto pienso también en las literaturas LGTBI aquí tenemos un gran precursor perdón de esas literaturas es el caso de Bernardo Arias Trujillo un escritor abiertamente homosexual por allá a comienzos del siglo XX murió muy joven un gran iconoclasta una persona que no solo con su obra sino que también con su vida alebrestó muchas de las de las facetas de los círculos o de los establecimientos literarios y culturales de la Colombia de la época me hace a mí pensar también dónde queda la literatura escrita por mujeres noten que por ejemplo Vergara y Vergara incluye a Josefa del Castillo la monja dentro de lo que él entiende por el cano Antonio Gómez Restrepo va a incluir a otras escritoras como Agripina Montes del Valle Soledad Costa de San Per Waldina Ponce de León pero siguen siendo mujeres blancas cierto católicas que nos hacen pensar entonces de qué manera la literatura fue creando también como una especie de reflejo de lo que debería ser la sociedad colombiana pienso también en la literatura de ciencia ficción este país produjo a su manera pero produjo literatura de ciencia ficción recuerden en el caso de Barranquilla 2.132 de José Antonio Osorio Lizarazo piensen también una triste aventura de 14 sabios de José Félix Fuenmayor pienso yo también por ejemplo donde quedaría la literatura gitanas aquí poco se sabe de la presencia del pueblo gitano rom en los santanderes el poeta Benécer Gómez Fuentes la poeta Anadalila Gómez Baos son poetas gitanos colombianos de los cuales nadie habla literatura barrial donde está esa literatura que toma como epicentro narrativo el barrio piensen en la poesía de Elir Ramírez piensen en alguien como Gilmer Mesa en su novela La Cuadra toda esa tradición de literatura que está muy afincada en esos imaginarios urbanos no necesariamente tiene que ser la literatura cicaresca hay otro tipo de producciones que también digamos que podrían tener cabida ahí ¿cierto? ¿Dónde nos deja esto entonces finalmente? La contemporaneidad yo creo que nos exige hablar ya no de una literatura colombiana sino de literaturas colombianas en plural ¿cierto? Estas nuevas literaturas son esquivas a las lógicas generacionales después de 1990 el método generacional para entender la literatura ya no se utiliza es imposible hablar de generaciones lo que tenemos son escritores islas ¿cierto? Eso es un método muy anacrónico y ya anticuado a ojos de la actualidad es una literatura experimental ¿no? Una literatura sumamente experimental Josefina Ludmer la crítica argentina acuñó hace unos años el término de escrituras posautónomas o posautonómicas ella dice algo muy bello dice estas escrituras no admiten lecturas literarias esto quiere decir que no se sabe o no importa si son o no literatura ¿cierto? tampoco se sabe o no importa si son realidad o ficción son literaturas que juegan con el lector que juegan también con el concepto de realidad y ficción que juegan con el concepto mismo de literatura ¿cierto? y es una literatura sin duda alguna desacralizada es decir ya no tenemos esa visión de la literatura encumbrada propia del siglo XIX esta literatura que era capaz de generar identidades nacionales como se pensó con respecto a la María de Jorge Isaacs para emplear el término de Doris Sommer literaturas fundacionales entonces como pueden ver estas nuevas literaturas son hasta cierto punto la antítesis de lo que fueron las producciones literarias de los siglos anteriores y digo hasta cierto punto porque eso no quiere decir que desconozcan la deuda que tienen con la tradición de hecho muchas precisamente en ese juego experimental al que apelan recurren a esas maneras otras y antiguas de entender la literatura para desde allí crear la parodia la mofa y demás cierto entonces tenemos por ejemplo en la parte de arriba a Pilar Quintana con una novela hermosísima como lo es La perra recientemente traducida al inglés en la parte de abajo tenemos a Lucrecia Panchano una maestra y poeta del Cauca nacida por allá en Guapí un pueblo supremamente aporreado por la violencia hoy en día tenemos también a Juan Cárdenas un escritor que está sonando mucho en la escena literaria nuestra abajo tenemos por ejemplo el poeta Hugo Jamioy Juyabijoy que viene del pueblo Camenzá en el Putumayo arriba tenemos de sombrero al poeta Vito Apushana del pueblo Bayunayqui en Punta Gallinas abajo está la escritora perdón San Andresana Cristina Vendec una novela hermosísima como lo es Los Cristales de la Sal está el cuentista y novelista ahorita mismo está estrenando una novela sobre la vida de Marlon Brando la estadía que tuvo Marlon Brando aquí en Cartagena filmando una película John Jairo Junieles lo podemos ver ahí con la mano en el mentón está también Ferreira Daniel Ferreira el escritor de San Vicente del Chucuy en el Santander que ha retomado mucha de esa novela de la violencia de mitad de siglo XX y digamos que le ha dado como otros tintes narrativos está el escritor palenquero Uriel Cassiani lo ven ahí abajo de último un escritor que insisto no debe pensarse estrictamente desde los linderos de la literatura afro o de la literatura negra porque la literatura palenquera obedece a otro tipo de cuestiones ¿cierto? y eso finalmente me lleva a otra discusión ¿cierto? y qué pasa entonces con los escritores de afuera volvamos a la pregunta inicial ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura colombiana de colombiana perdón yo creo que ya hemos pasado de las repúblicas políticas de los estados nación con constituciones a las repúblicas de las letras ¿cierto? lo que muchos críticos entienden por las literaturas posnacionales arriba por ejemplo tenemos a Margarita García Robayo una escritora creo que es cartagenera pero que vive en Buenos Aires Argentina está Humberto Ballesteros Capazo en la parte de abajo en la foto en blanco y negro escritor residente en Nueva York experto en la obra de Dante pero que ha escrito novelas muy interesantes como el cuaderno de entomología ha escrito también Juegos de Memoria una novela hermosísima que le publicó Tusquets hace un par de años está también el poeta Miguel Falquez César Tain que vive en Nueva York lo vemos ahí de camiseta blanca está también Gustavo Arango Gustavo Arango íntimo amigo mío a quien le mando un saludo si me está escuchando residente en Nueva York también gran gran novelista el poeta Freddy Jessel que vive en la Argentina un poemario hermoso que salió hace un año que es carta de las mujeres de este país está Jaime Manrique Jaime Manrique lo vemos escribe en inglés y le han comenzado a traducir ya su obra al español recientemente Alfaguara también le publicó su novela tenemos a Patricia Engel una escritora colomboamericana nacida en New Jersey y ahorita digamos creo que vive en Miami también publicada por Alfaguara lo que quiero dejar claro con esto es que la literatura actual digamos que está muy íntimamente ligada al concepto de globalización que también se ve reflejado en el mercado literario eso digamos que nos hace pensar entonces en una comunión de estilos formas temas símbolos maneras de narrar universos lingüísticos muy digamos que pluralistas o interconectados y por eso es que hablamos entonces de literaturas postnacionales cierto es literatura muy cosmopolita cierto que niega en muchos de los casos los pilares o los baluartes identitarios nacionales lingüísticos de los países de los cuales ellos provienen me refiero a los autores son escritores que no necesariamente tienen que escribir sobre Colombia de hecho yo me atrevería a decir que gran parte de esta literatura es espacial o niega el espacio en el sentido de que no es claramente delineable o identificable el lugar desde el cual se está enunciando o se está narrando la obra entonces lo que quiero como dejar claro con esto es que las literaturas o el hablar de literaturas colombianas nos obliga a repensar de qué manera eso mismo que entendemos por colombiano debe ser repensado cierto y eso mismo que entendemos por literatura también debe ser o merece ser repensado yo podría quedarme aquí dándoles más y más nombres de autores o de obras pero lo que quería dejar claro es que esa evolución de la literatura colombiana que parte de 1520 según Vergara y Vergara y que tenemos que se extiende hasta la actualidad ha mutado mucho para fortuna nuestra y cada vez más creo yo que eso que entendemos por Colombia y eso que entendemos por literatura merece ser enteramente repensado eso es en realidad como lo que tenía para compartirles el día de hoy y dejo entonces el espacio abierto para preguntas no sé si hay dudas aportes quisiera escucharlos bueno Juan pues aquí nos esbozaste de una forma muy maravillosa todo ese recorrido por la historia de la literatura colombiana efectivamente Marco Tulio Aguilera te está escuchando Marco Tulio un saludo para Marco Tulio un gran cuentista los cuentos para después de hacer el amor me han marcado a mí sentimentalmente así que un fuerte abrazo para Marco Tulio y una obra bastante bella que es de Marco Tulio que también yo creo que a varios nos ha marcado esa obra bueno te cuento que los comentarios han sido pues no han hecho muchos comentarios pero yo sí quiero que quiero resaltar como cosas Juan para que vayamos como atentando claridad nos dice un recorrido por a través de toda la historia y claramente evidenciaste que hubo una época en Colombia en que la literatura se fue enmarcando como en unos estilos literarios por así llamarlos yo quisiera comprender un poco más acerca de esos estilos si estaban afanadamente direccionados hacia alguna situación en especial del contexto histórico actual en el rango de tiempo en que lo mencionabas ¿cierto? ¿por qué llamarlos de esa manera? o si era simplemente un estilo de literatura que se dio por no sé por alguna fuente o alguna corriente literaria que se estaba dando en inicios ¿cierto? en cada una de esas menciones que los mencionas para que comprendamos un poco mejor qué era lo que realmente impactaba o interesaba a los autores para que pudieran expresar en sus obras eso que estaba sucediendo ya sea en Colombia o que los inquietaba a ellos a raíz de eso bueno el gran problema y es una una de las grandes problemáticas que yo le he visto al campo de los estudios literarios es que muchas de las categorías que hemos empleado para denominar o bautizar la literatura no solo hispanoamericana sino también colombiana provienen de disciplinas o de áreas que no pertenecen a la literatura misma entonces por ejemplo en Hispanoamérica tenemos el caso de la literatura de la novela de la revolución mexicana pero mira que el término revolución mexicana viene de la historia no viene de la literatura misma entonces lo que ha el gran problema que existe y esto es enteramente aplicable a la literatura colombiana piensen en el caso de la literatura de la violencia eso nos dice mucho pero al mismo tiempo no nos dice nada es que utilizamos categorías o conceptos que no necesariamente provienen de ahí ¿por qué digo esto? porque al momento en el que una obra literaria surge pues sin duda alguna obedece a ciertas tensiones históricas culturales económicas y demás es decir una novela es producto de su tiempo algunas se adelantan a su tiempo como diría Hans Robert Jaws el teórico alemán dice hay obras que han sido publicadas para un público que no han nacido todavía pero en la mayoría de los casos las novelas digamos que dialogan con el contexto o subsumen o condensan el contexto del cual surgen ¿cierto? pero no solo eso también están obedeciendo a las tensiones propiamente literarias que están ocurriendo por debajo entonces tenemos como un entrecruzamiento está el suceso histórico político social cultural y económico pero también la evolución de la literatura misma entonces cuando hablamos por ejemplo de novela de la tierra ¿cierto? pues sin duda alguna estamos hablando hablando de una novela de la tierra que debe su expresión o su término al hecho de que en Colombia durante los procesos de modernización el campo fue fundamental para la explotación de los recursos naturales pero a la par con eso la literatura de la tierra responde también a unos imaginarios literarios que ya venían ¿cierto? de una literatura romántica del siglo XIX que había recuperado el contacto del hombre con la naturaleza podemos verlo por ejemplo en la obra de Henry de Vituró con Walden o tantas otras más no sé aquí podría también dar un inventario eterno de obras en donde la relación entre literatura y medio ambiente o naturaleza se da pero esto es lo que quiero dejar claro con esto Manuela es que aquí la literatura tiene que pensarse tanto en términos históricos pero también estéticos no obedecen a una sola premisa ni mucho menos Juan en las obras contemporáneas encontramos mucha descripción acerca de nuestro contexto en nuestro entorno natural realmente ¿cierto? podemos nombrar en muchas obras de ellas pues es algo de lo que nos ha llamado mucho la atención desde el jardín botánico como a través de la literatura colombiana por lo menos podemos narrar situaciones de esos cambios geográficos morfológicos inclusive naturales que han tenido en nuestra región en nuestro país ¿cierto? y que se ve plasmado precisamente en la obra en las obras literarias que me gustaría mucho que hiciera hacerle énfasis porque a veces esos elementos los traemos como desde la ficción pero no realmente son elementos muy importantes son totalmente reales lo que narra la literatura colombiana si esto la cuestión del paisaje y la naturaleza ha sido un gran acervo digamos creativo poético imaginativo para la literatura colombiana yo les mencioné el caso de Hernando Domínguez Camargo este poeta barroco del siglo XVI por allá en esa época en esos años él escribió un poema denominado a un salto por donde se despeña el arroyo de Chillo y ahí es donde por ejemplo vemos como el poeta barroco le canta el paisaje americano de alguna manera u otra está reclamando una cierta autonomía cierto de nuestras ecologías de nuestras naturalezas él quiere mostrar que somos diferente a Europa que pese a estar ligados por el nexo de la lengua con España nosotros tenemos una morfología propia que se ve sobre todo reflejada en la naturaleza eso va a atravesar gran parte de la literatura del siglo XVII y XVIII en el siglo XIX pienso en el caso concreto de Epifanio Mejía el autor por ejemplo del himno antioqueño ¿cómo es que dice el himno? ya se me olvidó el hacha que mis mayores me heredaron por herencia la quiero porque a sus golpes libres su acento resuena entonces es el canto del campesino que está ahí explotando y maltratando pero al mismo tiempo amando a la naturaleza ni hablar del papel que cumple la naturaleza en María de Jorge Isaacs o en Manuela de Eugenio Díaz en el siglo XX pues está el punto epigonal de esa crisis con el medio ambiente que va a ser la vorágine también tenemos novelas como Toa de César Uribe Piedraíta que va a contar sobre las expediciones o las explotaciones de hidrocarburos en los santanderes si uno lee la otra raya del tigre de Pedro Gómez Valderrama va a notar como por ejemplo las rutas de quinoa de quina y de algodón creo si no estoy mal y otro tipo de materias primas van a ser un eje fundamental de la narración entonces esto digamos que lo podemos ver a diestra y siniestra a lo largo y ancho de la literatura colombiana ¿cierto? que buen elemento para recorrerla geográficamente también bueno por aquí te cuento que tenemos unas preguntas de nuestros invitados ¿cierto? que nos están viendo Stephanie Gutiérrez nos pregunta así como existe García Márquez Gabriel García Márquez para la literatura en Colombia ¿hay alguna mujer que escriba o que escribió a ese nivel y no sea reconocida? claro ahorita estamos estrenando a Marbel Moreno su novela sobre las amazonas tenemos a Lena Araujo que vivió una vida tuvo una vida muy muy dura porque tuvo que lidiar con el patriarcado rampante que ha existido en este país tuvo que exiliarse dejar de vivir o renunciar a la maternidad de sus hijos él era Anaujo escribió mucha crítica literaria ¿cierto? Fiesta ante Usaquillo es una novela excepcional escribió libros de teoría literaria de crítica literaria perdón como la cheresada criolla pensemos en Alba Lusiá Ángel estaba la pájara pinta sentada en un verde limón es una novela supremamente complicada muy experimental se intuye que Julio Cortázar quería mandarla a traducir con Galimard en París tristemente a Alba Lusiá se le conocía como la cantante de rancheras o de música protesta pero nunca como escritora cuando partía con Carlos Fuentes con Gau y con Cortázar en la París de los 60s y 70s fue negada como escritora para fortuna nuestra pues ha vuelto a relucirla leemos la estudiamos yo mismo me he encargado en mis cursos de leer Alba Lusiá Ángel entonces sin duda Estefani podemos mencionar a muchas mujeres colombianas que desde el siglo XIX han ido digamos que peleándole o disputándole esa gran sombra a lo que Gabriel García Márquez significa para la literatura colombiana no Juan no Juan y siento que ese acontecimiento que tú bien lo mencionaste es ahora de no visualizar a la mujer digamos por la situación histórica de las épocas porque sabemos que muchas hasta les tocó entre los seudónimos que usaron con su escritura nombres de hombre ¿cierto? Sí, sí, sí obras por lo menos se dieran a conocer precisamente por esa no sé si podríamos decir un machista de la época pues machismo de la época sin duda no lo permitían pero mujeres talentosas que se dieron desde muchos años atrás si han escrito obras magistrales por aquí Sebastián Salazar Cano ¿cómo se corresponde el curso de la literatura colombiana con el curso del cine colombiano que en los últimos años han venido mostrando un cambio de lentes y de tratamiento en las historias? Sí digamos que si hay algo que defina la literatura actual es esta relación que sostiene con la cultura de masas o con los otros discursos pues estéticos en este caso audiovisuales uno puede recordar pues por ejemplo la obsesión que tenía García Márquez con el cine muchos incluso han hasta lanzado la hipótesis de que cuando Remedios la Bella se eleva por los aires lo que está haciendo ahí García Márquez es brindarnos nuestra propia versión de la Mary Poppins estadounidense que solía salir volando con una sombrilla lo que quiero dar claro con esto es que la literatura y el cine siempre han estado íntimamente ligados yo creo que en la actualidad como bien acota a Sebastián a quien le mando un fuerte abrazo es que la literatura actual juega o ha bebido de esas estrategias o esas maneras de narrar el juego con los planos hay literaturas muy cinematográficas literaturas por ejemplo donde no hay tramas y es más como el afán por querer mostrar una situación especial un perfil un rasgo una acción leve entonces sin duda yo creo que la literatura colombiana actual le apunta mucho a esos entrecruzamientos con el cine Juan frente a eso que acabas de hacer mención yo quisiera que nos contaras si nosotros tendríamos como país en toda la obra literaria a través de la historia que envidiarle a otros países porque yo siento que pues si bien han sido un referente muy importante desde la literatura los británicos de los estadounidenses cierto inclusive los europeos pero siento que de cierta manera Colombia se ha visto permeada por algunos estilos tomados de pronto de esos otros países pero nosotros con la riqueza que tenemos con los estilos que tenemos con los escritores que tenemos podríamos de pronto envidiarle nos falta crecer un poco más o realmente si tenemos una gran diversidad en escrituras y en obras que podemos dar a conocer mucho más porque siento que nos faltan dar a conocer muchos escritores que apenas a la luz por aquí hacia el comentario precisamente de Marco Tulio cierto que decía que estaba preocupado porque cada vez se sentía más afantasmado en Colombia bueno yo no recuerdo ahorita no sé si era Germán Arciniegas o Eduardo Salamea Borda no recuerdo bien decía que en literatura no hay países subdesarrollados y esa premisa me parece fundamental porque digamos que ahí estamos en igualdad de condiciones porque el escritor se enfrenta a la página en blanco y a partir de ahí puede digamos que competir o compensar por esas otras modernidades que política social y culturalmente hablando le han sido negadas a raíz del país en el que nació entonces no yo creo que ya la discusión congeló un poquito el provecho en este año listo volvimos retomamos muy bien si no simplemente quisiera pues como como decir que esa pregunta yo creo que ni siquiera hay que formularla creo yo que ahorita yo mencionaba la república de las letras ya no hay repúblicas o estados naciones o países tenemos repúblicas de las letras en donde todo mundo como decía Alfonso Reyes está convidado a sentarse en el banquete de la civilización entonces o el desarrollo y la cultura Freddy Cerna nos pregunta también podrías ampliar por favor su apreciación sobre el lugar del escritor Geli Ramírez en la literatura santoqueña si Eli Ramírez tristemente que se nos fue hace ya dos años Eli Ramírez es un poeta de fuerte digamos que cuño o raigambre barrial pero el problema con Eli Ramírez es que entonces hemos tendido a concebirlo como si fuera un poeta simplemente de Castilla es decir no se le ha pensado en términos mucho más amplios y las relaciones que tiene con la poesía no solo colombiana sino incluso hispanoamericana e incluso occidental ¿por qué digo esto? porque si uno lee Eli Ramírez va a ver que lo que él está haciendo con esa cartografía del espacio urbano ya esa cuestión la había hecho Rogelio Echavarría con un libro suyo como el transeúnte ya la había hecho Mario Rivero con poemas urbanos ya la había hecho Luis Vidales en Suenan Timbres José Manuel Arango también lo va a hacer eso en el caso concreto colombiano pero si uno se va incluso más afuera va a notar que Eli Ramírez está también pensando en términos de lo que era el flaner de Charles Baudelaire es decir de este artista de este poeta que se camina por las calles y que hace las veces de barrendero como decía Walter Benjamin cuando leía a Baudelaire dice que el yo poético de Baudelaire es una persona que recicla basura que produce las sociedades o las ciudades modernas y las convierte en poesía eso es exactamente lo que hace entonces Eli Ramírez Eli Ramírez por ejemplo en muchos de sus poemas sobre todo en los de alta la parte de alta abajo apela mucho por ejemplo a la onomatopeya como para aludir a los juegos o a los sonidos de la metralleta pero eso ya lo había hecho Felipe Tomaso Marinetti en el futurismo italiano de comienzos de siglo XX entonces lo que yo simplemente quiero dejar claro aquí es que Eli Ramírez hay que pensarlo como una como parte fundamental de la literatura santoqueñas pero no nos podemos quedar en ese provincialismo de pensar entonces que es un caso único no si realmente queremos poner a dialogar a la literatura nuestra con el mundo pues hay que hacer ese tipo de ejercicios críticos para compararlos eso es algo que por ejemplo le debemos mucho a Rafael Gutiérrez Girardot Rafael Gutiérrez Girardot el gran crítico literario nuestro estudió a César Vallejo el poeta peruano a la par con alguien como Paul Celan el poeta del víctima del holocausto nazi y lo que él dice es que César Vallejo a pesar de ser un escritor campesino estuvo a la altura de la gran poesía universal bueno bueno Stephanie quiere que por favor le repitas el nombre del escritor de Palenque si se llama Uriel Casiani Casiani con C de casa y doble S Uriel Casiani lo puedes buscar en Facebook es una persona súper súper amable ahorita está promocionando su última novela un saludo para Uriel si nos está escuchando bueno Brian estudió en Tavera que si por favor podría sampear un poco del llamado cuadro de costumbre como género literal ese es otro gran problema que tiene la literatura colombiana cierto la crítica literaria de Santa Fe de Bogotá se encargó de hacernos creer que lo que se escribía en otras regiones del país era literatura costumbrista cierto eso es nada más errado que ese término porque la literatura costumbrista eso es un vicio que heredaron de la literatura española porque Mariano José Larra es el gran precursor de ese género literario pero lo que es la literatura costumbrista en realidad es literatura romántica es decir literatura costumbrista hicieron los alemanes del primer círculo romántico alemán cuando dijeron hay que rescatar las leyendas populares de nuestra Alemania que es lo que hacen los hermanos Jacobo y Guillermo Grimo lo que hace Clemens Brentano entonces cuando lo hacen los europeos así es literatura al romanticismo pero lo hacemos aquí lo hace Tomás Carrasquilla cierto y eso es literatura costumbrista no estamos ante literatura propia al romanticismo en donde la naturaleza es un eje narrativo fundamental entonces yo sí soy uno de los que no promulga mucho o promueve perdón el uso de ese término cuadro de costumbre me parece hasta incluso insultante gracias Juan Ingrid podemos hablar de literatura aun cuando no sea escrita por ejemplo esas historias de tradición oral que poseen tantas comunidades indígenas y campesinas en nuestro país muy bien lo primero sería entonces como lo ha reclamado el mismo Freddy Chicangana Vito Apuzana y algunos más referirnos a ellos como literaturas ancestrales o de pueblos originarios porque el término indígena es un término ya de entrada colonizante cierto que los subalterniza a ellos como sujetos culturales étnicos y políticos que son sin duda yo mencionaba que algunos críticos como Miguel Rocha Vivas han acuñado el término oralitegrafías para referirse a ese tipo de producciones porque son cosas que no nacen escritas es decir son cantos que se transmiten oralmente entre las comunidades y alguien en un momento dado decide con el fin de darlas a conocer transcribirlas pero es importante entonces tener en cuenta que no fueron no surgieron desde la letra misma y esto digamos que obedece a una razón muy sencilla y a la vez muy dolorosa la letra fue un instrumento de tortura para los indígenas esa es la gran tesis que yo le agradezco mucho al profesor Selnich Vivas cierto entonces lo que hacen estos escritores es de alguna manera u otra apelar a la escritura pero ya con un fin digamos mucho más contragemónico o subversivo para mostrar que hay otras maneras de sentir de pensar o experimentar lo literario además Juan pues porque nuestras culturas cierto la diversidad que tenemos es la manera como ellos transmiten ese amor literario cierto la lengua se nos dio para hablar y comunicar y expresarnos en todo eso y tú decías lastimosamente lo limitamos solamente al texto escrito claro si vamos a hablar por ejemplo de los palenqueros o del pacífico todas las narrativas que hay desde los cantos cierto que lo hacen desde un nacimiento desde una muerte o sea desde situaciones particulares culturalmente entonces lastimosamente cuando lo traemos a la escritura hasta puede perder mucha de la esencia propia de donde se surgió eso tal cual eso sería mejor dicho otra tertulia que podríamos tener para después sobre esas obras literarias de estas culturas que tenemos tan ricas en nuestro país y que tendríamos mucho que contarnos bueno Freddy por aquí nos dice que acerca la temática del consumo de drogas en las literaturas colombianas bueno hay hay mucho para decir yo creo que en realidad las la temática de las drogas no es un fenómeno actual es decir todos los poetas del siglo XIX apelaban a al achís algunos tomaban absente otros apelaban a no sé a es decir hay una infinidad achís vino absentia y muchas otras drogas psicotrópicas más que era lo que Rambaud el poeta francés denominaba los William Blake perdón o Rambaud ya no recuerdo quién era los paraísos artificiales entonces digamos que ya desde el siglo XIX eso es algo que se ha empleado pero sin duda alguna en el siglo XX la presencia de las drogas en las literaturas colombianas va a verse profundamente reflejada sobre todo con el surgimiento de la novela sicaresca cierto que digamos que va muy a la par con este fenómeno del narcotráfico que comienza a gestarse por allá sobre todo en la década de los 70 con el tráfico de la marimba en la ruta marimbera de la sierra nevada que comenzó valga la pena decirlo con los cuerpos de paz estadounidenses que fueron los grandes primeros narcotraficantes siguen siendo en realidad y eso digamos que la literatura colombiana lo acopló pero ya desde una perspectiva urbana uno puede ver algunos indicios de eso por ejemplo en la literatura de Andrés Caicedo puede ver ese tipo de ejemplos en la actualidad piensen en opio en las nubes de Rafael Chaparro Madiedo los ejemplos abundan yo creo que una buena investigación literaria vendría a ser el de pensar cómo está presente el consumo de drogas en nuestra literatura muy buena pregunta la de Freddy bueno yo creo que para que vamos cerrando Juan vea se nos acabó el tiempo ya se nos va acabando el tiempo Manolo Villa nos pregunta cuál ha sido la mejor época hablando de calidad y no de cantidad de obras de la literatura colombiana y qué buena pregunta Juan ese es uno de los temas que por ejemplo denuncia García Márquez en ese ensayo que les mencioné sobre la literatura colombiana un fraude a la nación es una te voy a responder subjetivamente yo creo que sin duda alguna la todo el siglo XX ha sido clave para nuestra evolución literaria yo no me atrevería a darte un marco temporal más preciso porque entonces si me remito a la segunda mitad del siglo XIX tendría que dejar por fuera a la vorágine cierto pero si me remito también a la primera mitad del siglo XX tendría que dejar por fuera a la tejedora de coronas de Germán Espinosa entonces es una pregunta hasta incómoda pero sin duda alguna yo pienso que en el siglo XX habría que pensar no solo en términos de una producción macro sino sobre todo desde los géneros literarios es decir cada género ha tenido su momento también de máxima ebullición entonces la poesía habrá sido muy rica en un momento dado y quizás no tanto la narrativa el cuento también digamos que ha gozado por allá en los grupos del grupo de Barranquilla la cueva gozó en un momento dado de mucho mucho furor después terminó cayéndose otra vez entonces es una pregunta muy difícil en realidad de responder no y tendría uno que reconocer y experimentar y estudiar muchísimo yo pienso que toda la obra literaria para uno poder tener el criterio cierto de comprender ahora siento que también como tú lo mencionas es algo muy subjetivo tal cual para lo que a algunos puede ser algo majestuoso pues que realmente es significante para otros desde sus estudios o desde lo que explora puede significar pues otra cosa cierto bueno yo creo que para que vamos cerrando voy a unir dos preguntas que tenemos que ser relacionados con el mismo tema que la haces Stephanie Gutiérrez y Mandy cierto que tienen que ver se podría considerar que las novelas de sicarios drogas pueden ser un género y por aquí sin embargo el asunto de las drogas en la literatura colombiana no está bien en la herencia y la adaptación de la generación del BIT si la generación BIT obviamente va a tener un peso directo en el nadaísmo entonces ahí uno también podría rastrear como la presencia de las drogas en la literatura colombiana pienso también en algunos cuentos de Humberto Valverde Bomba Camará creo que hay algunas alusiones a las drogas también pero si yo creo que lo que dice Mandy en su comentario es totalmente certero pero quiero insistir también en que el nadaísmo tenía como grandes pilares a los poetas malditos franceses es decir y en ellos también había drogas entonces digamos que por lado y lado yo creo que se alimentaban tanto de ese momento de efervescencia contraculturalista de los BITs en los 60 gringos pero también de lo que habían hecho los poetas malditos y algunos románticos a lo largo y ancho del siglo XIX y en cuanto a la pregunta de Stephanie más que un género es un metagénero o subgénero es decir así como la literatura infantil no es propiamente un género literario porque en términos estrictamente teóricos los géneros están muy bien establecidos la lírica la narrativa el cuento y demás podríamos hablar en como al interior de cada género hay subgéneros o intragéneros entonces más bien la cicaresca vendría a clasificar como una parte fundamental de un género que ya está establecido que vendría a ser el de la novela o el de la narrativa ¿cierto? bueno Juan yo siento que ya siendo el momento pues de despedirnos agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos en la tarde de hoy recordarles que este espacio de tertulias botánicas vuelve de esta manera virtual ¿cierto? que a mí realmente me encanta también porque podemos llegar a más personas porque mucho tiempo durante dos años lo tuvimos en nuestra sala de lectura y cultura y ya poderlos llegar a muchas personas es delicioso nuestra próxima tertulia entonces es el 24 de septiembre no se la pierdan vamos a estar hablando acerca de la historia de la literatura aquí en el Valle de Aburrá que es demasiado apasionante por toda esa geografía y por todo lo que vivió Juan agradecerte muchísimo por tus por tu experiencia por todo lo que nos compartió por aquí te han felicitado bastante y te han agradecido muchísimo todo esto que nos has compartido en la tarde de hoy damos oficialmente nuevamente abierta esta nueva esta nueva entrega de tertulias botánicas en alianza con el programa de estudios literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Jardín Botánico de Medellín para nosotros es un placer tener estos espacios para ustedes y que se vayan acogiendo y que les vayan acontando a muchas personas los que no pudieron verla recuerden que queda en nuestro canal de YouTube Jardín Botánico de Medellín para que la puedan repetir muchas veces nos disculpan por los inconvenientes causados en procesos técnicos es propio de esta dinámica de estar detrás de estas pantallas ya será entenderán y comprenderán entonces agradecerles mucho sigan la programación tanto de la Universidad Pontificia Bolivariana culturalmente como del Jardín Botánico para que sigan disfrutando de charlas que nos enriquecen y nos entretienen un poco por esta parte un fuerte abrazo muchas gracias Manuela un fuerte abrazo para todos y muchas gracias por el espacio gracias gracias Juan